Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques, y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va para todos? Muy buenos días. Mirando el cielo celeste, un poquito congestionado, pero bueno, es el cambio de tiempo que la temperatura va y viene. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional, yo tenía por acá los datos, indica que va a ser un día muy, muy similar al de ayer, soleado. Ahora está algo más caluroso, 15 grados 3, me refiero con respecto al día de ayer, el cielo desde ya, como les decía, despejado totalmente, y así se mantendrá durante toda la jornada con una máxima de 23. Mañana sábado, un poquitito nublado, pero la mínima estará en 15, la máxima en 25. El domingo, mayormente nublado, dice el Servicio Meteorológico, mañana no se olviden, primero de mayo, día de los trabajadores. El domingo, entre 15 y 25, mayormente nublado, y el lunes, si el lunes llegará la lluvia, chaparrones durante toda la jornada. A ver si se extienden, o ya el martes estaría despejado, o algo más despejado al menos. Las máximas, 23, 25, 25 y 22, para el lunes después de la lluvia. Bueno, así es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. En realidad, es lo más fácil de pronosticar, ¿no? Porque uno se tiene que poner en manos de gente que conoce científicamente la cosa. No es fácil de pronosticar qué va a ocurrir con el decreto que hoy tendrá que sacar el presidente para renovar aquel de la discordia. Y nuevamente el foco de la discusión está puesta en las clases. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había tratado de negociar algo para no volver a romper lanzas, pero ayer, a última hora, se supo que el presidente de la nación, él mismo, quiere mantener la situación tal como está. Efectivamente, el problema está siendo cada vez más grave. Hay un sitio que mide qué pasa con la pandemia en el mundo, que ha demostrado que la Argentina hoy tiene una tasa de contagios por millón de habitantes que duplica a la tasa de contagios de la India, nada menos, que es el país más devastado hoy por la pandemia. Les doy dos números, por ejemplo. Mientras en la Argentina se contagian 503 personas cada millón de habitantes, en la India lo hacen 253 por cada millón. Pero vamos más cerca, vamos a Brasil. En Brasil, que está muy mal también, se han visto fotografías terribles, sobre todo con la gente fallecida, sin lugar para atención, y además sin poderlos enterrar de un modo lógico. Bueno, la tasa allí cada millón de habitantes de contagiados es de 267. Reitero, Argentina está en 503 por cada millón. Ayer en el orden de los 26 mil y pico, hubo récord de fallecidos, lamentablemente murieron 561 personas. Y las terapias intensivas están cada vez más comprometidas, al borde del 100%. Anoche yo escuchaba a un médico y otro asentía que tener un 90% es tener un 100%. Porque hay recursos médicos que se pueden romper, otros que se pueden gastar, como por ejemplo el oxígeno, y otros que seguramente se cansan, como el personal. Por suerte, el personal de salud, en buena parte, está inmunizado. Desde ese punto de vista, esperemos que las vacunas aguanten. Y hablando de vacunas, yo creo que hay que mencionarlo, porque a mí la verdad me dio un poquitito de vergüenza, que el presidente de la nación ayer se haya costeado hasta Ezeiza, para recibir el lote de vacunas chinas, pero no porque él haya ido a recibir esto, que por otra parte van a ser las últimas vacunas chinas que se van a recibir. Se calcula que ayer llegaron un millón, y que con esto se completaría la segunda dosis de aquellas que han recibido los que tuvieron la primera. Sobre todo, justamente, el personal de salud. Así que esto hay que apresurarlo. Pero, ¿por qué les digo que me sentí un poco mal? Porque el presidente va a ponerse la camiseta de los 10 millones y hacer tachín-tachín con su ministra de salud sobre algo que es muy importante, porque 10 millones es mejor que cero, pero que tiene como trasfondo confundir a la gente. No digo engañarla, pero la política engaña. La política del marketing engaña. 10 millones es la sexta parte de lo que se necesita para que 30 millones de personas estén inmunizadas. Y digo 30 como una masa crítica, porque estamos hablando de 45 millones de personas, así que necesitas 90 millones de dosis. Y tenés 10 nada más. ¿Es un buenito? Claro que sí. ¿Es para que el presidente haga lo que hizo? No me parece. No me parece. La política manda. El marketing manda. Y lamentablemente, bueno, hubo que ver ayer todo ese show de épica que pusieron en marcha los funcionarios. ¿Qué va a decir el nuevo decreto? Recuerden que el anterior vence en el día de hoy. Bueno, el nuevo decreto va a hablar de más restricciones, sobre todo del lado de la circulación. Se dice que puede haber un achicamiento del periodo, un corte a las 20 horas. En este momento estamos en las 22. Veremos si finalmente esto se lleva a cabo. Yo creo que sí, porque están de acuerdo. El tema de la circulación es efectivamente lo que está complicando. Otro tanto con aquellos que vienen a hacer manifestaciones. No solamente hablo de las llamadas fiestas clandestinas. No, no, de las manifestaciones. Bueno, se las va a controlar en todo caso. Y después está el tema de las escuelas, que es donde está el punto crítico, que nuevamente parece ser que va a hacerlo. La nación se muestra muy dura, el presidente puntualmente, no tanto el ministro, pero sí el presidente. Vuelve a su posición anterior. La ciudad de Buenos Aires ha decidido negociar, ha presentado alternativas, estaría dispuesta a volver a la virtualidad en el colegio secundario, no así en el primario. Veremos qué pasa finalmente, porque está por delante todo el día para negociar. Y esto lo tenemos que enganchar con el decreto que vence hoy, que está recurrido por la ciudad de Buenos Aires, justamente en el tema de escuelas con la Corte Suprema. Ayer, el procurador, Eduardo Casal, dictaminó sobre algo que le pidió la Corte, dijo que sin ninguna duda, este decreto es inconstitucional en esa parte, y que por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires tiene derecho a manejar sus propios protocolos en materia de educación. Desde ya que Eduardo Casal es un hombre que al gobierno no le gusta, lo quieren hacer saltar, no encuentran la manera, porque no hay número, pero Casal es un interino que está en este momento esperando que se le nombre a alguien para que lo suceda, y esto no pasa. Pero bueno, más allá de eso, es el procurador en funciones, y esto es lo que opinó. Ahora, si nuevamente se vuelve al esquema de cerrar todo, que es lo que no quiere la ciudad, probablemente esta presentación ante la Corte se revitalice, y la Corte ya no tenga más excusas para estirar la cosa, porque entre una y otra cosa, pasaron los 15 días, y esta noche el decreto no pierde vigencia, el anterior, y la Corte bien va a poder decir que no se va a expedir sobre algo que de vino en abstracto, lo digo en términos que le gusta usar a los abogados, ante algo abstracto, la Corte no se va a definir. Así que acá hay un tema que nuevamente nos va a dar trabajo si este problema se extiende, si el presidente vuelve a salirse de la negociación, vuelve a disponer algo que la ciudad de Buenos Aires no, este, entiende que no debe acatar. Este es el problema, el problema de la presencialidad en las escuelas, en todo lo demás, de una forma o de otra se van a poner de acuerdo. Si me preguntan a mí, yo creo que también en el tema de las escuelas se van a poner de acuerdo. Pero, este, hasta esta noche no lo vamos a saber. Cinco de la tarde, ya me imagino, los carteles, los zócalos, los canales de cable, habla el presidente, claro, veremos. Será el presidente, será algún ministro, el jefe de gabinete, no lo sabemos, pero la expectativa va a estar puesta en los anuncios de esta noche. Y hasta ese momento va a haber tiempo para negociar. El tema de los contagios, el tema de las vacunas, la cuestión de las escuelas y del decreto, está todo en el mismo paquete que hoy los diarios atienden de forma prioritaria en sus portadas. Abrir o cerrar escuelas, el eje de disputa entre Fernández y Larreta, dice el diario Clarín. Sin acuerdo con la ciudad, Fernández insiste en seguir sin clases presenciales, dice La Nación. Página 12, cerrar mucho, poquito, bueno, es una especie de juego de deshojar la margarita en la tapa de página con una célula de COVID a la cual le van arrancando esas salientes que tiene. Es una ilustración que tiene Página en su tapa. Las restricciones que vienen, dice el diario Crónica, allí marca las negociaciones sobre la presencialidad administrada en las escuelas, y más abajo, en color amarillo, la tapa dice triste récord, 561 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Pero, vuelvo a insistir, habría que mirar muy de cerca esas estadísticas que dicen que en la Argentina se contagian 503 personas cada millón. y que esto duplica el número de contagios que hay en la India y también en Brasil. Nada menos que dos países que están muy, pero muy apremiados por la gran cantidad de infectados y de fallecidos. después de este tema que sería el principal están los temas los temas económicos como segundos en la en la grilla de de las tapas. Fernández anunciará hoy que siguen las restricciones dice el economista y se aparta de la cuestión estrictamente económica en su título principal pero más abajo agrega la UIA muy crítica con la reforma de ganancias recuerdan que ayer lo hablábamos con el diputado Pastori hay más cantidad de empresas y se va a recaudar más dinero que lo que pretendía el Estado cuando mandó este proyecto de ley que se está tratando un proyecto que llegó como excusa para financiar la baja del mínimo no imponible a los trabajadores en relación de dependencia así que la UIA está verdaderamente crítica con esta historia en otros diarios también aparece lo mismo Ford suma más de 250 operarios en Pacheco dice otro título más abajo la actividad volvió a crecer en marzo tras el traspié de febrero y regresó al nivel de febrero de 2020 al nivel prepandemia y más abajo se desplomó 28 pesos el dólar blue pero todavía está 12% arriba 12 pesos perdón arriba en el mes lo mismo con el resto de los dólares alternativos si me voy a la etapa del cronista comercial habla de la inflación el gobierno se ilusiona con perforar la inflación de 4% en abril pero los alimentos aún presionan crece la chance de demorar las subas para anclar más los precios y después si esta historia del presidente que va por nuevas restricciones dice para bajar todavía más el tránsito en el AMBA la UI advierte que pagarán más ganancia industrias que dan 76% del empleo formal también en línea con lo que daba el economista y con lo que trae el diario de va y negocios malestar industrial por la presión impositiva por el cambio con el cambio del impuesto a las ganancias y como título principal el gobierno recorta el gasto pero sostiene la obra pública y subsidios y después usan la tapa una palabra que es un poco maldita para el gobierno sobre todo pero la usa dice que el ajuste y la pandemia están ocurriendo juntos y son fuentes de tensiones económicas es decir hay un ajuste claro que lo hay claro que lo hay bueno este debuta el plan guzmán dice ámbito financiero para colocar deuda en pesos nueva apuesta para reducir la asistencia monetaria después habla de la tasa de recuperación de la industria y de la baja del blue a 154 pesos también lo trae en la tapa Walmart venció ayer la conciliación obligatoria y Moyano vuelve a la carga ¿por qué motivo? bueno porque recuerdan ustedes que el gremio de camioneros quería que Walmart o los nuevos dueños Francisco de Narváez despida a todo el personal y lo vuelva le pague la indemnización y lo vuelva a tomar y esto evidentemente bueno no se ha podido zanjar esa diferencia después está la historia de los hiposopados en de Saiza que yo les conté ayer nota de Diego Cabot hoy continúa en el diario La Nación de este misterioso laboratorio La Pax un bioquímico que trabajaba allí dijo que le habían usado la firma y por último no habrá proyecto del ejecutivo para postergar el paso y las elecciones y la oposición en el Congreso bueno prendió todas las luces amarillas porque esto saldrá probablemente a partir de un proyecto de ley que presente algún legislador y que se supone ya tiene los números o el número para postergar justamente las dos elecciones que se que se iban a hacer en agosto y octubre a septiembre y noviembre así que ahí en este momento hay un compás de espera pero me parece que esto se va a avanzar sin que se haya puesto en juego ese acuerdo que se había hecho el otro día de que si hay postergación de las elecciones sea por única vez parece ser que Guado de Pedro no va a ir y que el gobierno se lava las manos y que deja todo en el Congreso tirando por la borda esa negociación que nosotros le contamos a principios de semana bueno vamos a hablar un poco de política con alguien que es abogado este pero que además es presidente de la asociación de consumidores cruzada cívica con lo cual también podemos mezclar la política con la economía y es dirigente político este escribió una nota muy interesante en el diario perfil y lo tengo en línea Mariano Gendra Gigena Mariano muy buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿cómo le va? ¿qué tal Hugo? un gusto conversar en la mañana con ustedes bueno muchísimas gracias nosotros leíamos la nota y subrayábamos este este concepto de que la clase política en general es una sola de última se quieren anquilosar como castas esta palabra la agrego yo para finalmente poder vivir a costa del del erario público que por otra parte este ponemos todos los ciudadanos todos los meses cuando pagamos nuestros impuestos este es una posición muy crítica este no es la primera vez que uno la escucha pero pero la primera pregunta que me surge de esto ante esto ¿usted quiere ser político para cambiar estas reglas de juego o para entrar en el mismo en la misma ola este Mariano bueno en primer lugar la nota no es una nota antipolítica sino al revés yo soy yo hace años que milito en la política y actúo políticamente y estoy convencido que la solución a todos estos problemas que tiene la sociedad los problemas políticos sociales económicos pasan y deben pasar por la política es decir la solución es haciendo más y mejor política la crítica está justamente a la casta de dirigentes que tenemos actualmente una casta de dirigentes en sentido transversal tanto esto abarca a la oposición como al oficialismo en la cual considero que por lo menos los dirigentes más importantes tanto de la oposición como del oficialismo no están a la altura de las necesidades y las preocupaciones de la gente de la gente de pie sino que piensan que ellos marcan una agenda una agenda que nos imponen a través obviamente de poder ejecutivo del congreso y de los medios también y creen que esa es la agenda que nos preocupa diariamente a los argentinos cuando los argentinos obviamente estamos en otras preocupaciones mucho más reales mucho más concretas que son preocupaciones que es cómo sobrevivimos a esta pandemia a esta crisis económica a este caos a esta pérdida de empleo caída del consumo caída del poder adquisitivo pobreza inflación inseguridad etcétera 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 entonces yo lo que planteo ahí que la grieta que es uno de los temas que la clase política nos quiere imponer permanentemente y que yo considero que es el gran negocio de la clase política en realidad la grieta no es entre unos y otros sino que acá lo que hay es un abismo entre esta clase política y el resto de nosotros que somos la sociedad que todos los días nos levantamos temprano para trabajar solo para tratar de sobrevivir porque en este momento estamos tratando de sobrevivir y así pregunta lo que me dice usted usted quiere cambiar todo esto desde adentro no sé si es desde adentro desde adentro se refiere desde los partidos políticos tradicionales la verdad que no lo tengo muy claro eso ahora si se tiene que hacer no desde una posición de la antipolítica yo no tengo esa posición de la antipolítica tengo una posición de señores acá tenemos que mejorar los dirigentes que tenemos no importan las ideas políticas que tengamos desde un desde un extremo al otro de cualquiera de nuestras posiciones políticas todas válidas sino que acá la cuestión es es decir bueno necesitamos mejores mujeres y hombres que sean dirigentes políticos dirigentes políticos probos que tengan ética que tengan moral que tengan que sean coherentes coherentes entre lo que dicen y lo que hacen aunque no compartamos con lo que se dice no todos vamos a estar de acuerdo pero por lo menos partamos del respeto mutuo entre lo que decimos y lo que hacemos ese grado de coherencia básico de sentido común que lo hemos perdido absolutamente bueno es lo que tenemos que empezar a exigir toda la sociedad a nuestros dirigentes políticos y también esto se traslada no solamente a la política partidaria o sea también a nuestros dirigentes empresarios nuestros dirigentes gremiales aquellos que también conforman o representan sectores de los distintos sectores de la sociedad civil y nos representan también de alguna manera entonces yo lo que planteo con esto es justamente que en momentos de crisis como estos cuando más necesitamos a nuestras instituciones cuando más necesitamos el sentido común y la capacidad de generar consenso por parte de nuestros dirigentes vemos que es cuando más nos están fallando y tenemos que ser la misma sociedad nosotros en nuestros distintos lugares de trabajo o en donde cada uno actúa los que tenemos los que estamos dando respuesta a esta crisis por eso yo puse en la nota los ejemplos son solamente ejemplos que pongo de cómo actividades como la cámara inmobiliaria como la unión de emprendedores asociaciones de consumidores etcétera desde su lugar desde su compromiso y su saber intentan dar propuestas proponen soluciones a los problemas concretos de la gente es decir tenemos nosotros que no solamente sobrevivir como podemos sino que hacer el trabajo que los políticos no hacen Mariano le pregunto ahora por el costado de la asociación de consumidores de cruzada cívica hoy por hoy el consumidor me da la impresión que está como como un poco dejado de lado sobre todo porque se ha tenido que recluir en su casa no tiene oportunidades de salir a elegir demasiado etcétera etcétera pero que de este aspecto se han aprovechado como para manejarle la vida debido a las restricciones que hay me refiero a la vida de la elección en la góndola por supuesto desde el lado de los precios la inflación lo debe estar preocupando ¿podemos hablar un poquitito de todo esto? Sí, claro el consumidor todos si hay algo que nos iguala a todos y en el cual en esto somos todos tenemos las mismas condiciones que todos más allá de nuestras actividades pensamientos creencias todos somos consumidores obviamente entonces todos padecemos esto por igual por supuesto que una inflación de casi 5 puntos mensual y un aumento de 6 puntos de alimentos o de 52% interanual en materia de el índice mayorista al consumidor impacta enormemente en el consumidor cifras del banco central de la semana pasada de un estudio realizado por el banco central demuestra que el 73% de la clase media no solamente está empobrecida sino que está altamente sobreendeudada casi el 50% de los hogares han tenido que vender todos sus ahorros para tratar de sobrevivir y que hay más de 6 millones de argentinos que tienen deudas muy altas con entidades financieras y estas tarjetas de crédito de cooperativas mutuales vintage y organizaciones no financieras entonces y obviamente ¿por qué es esto? porque la gente ha tenido que recurrir a lo que tenía a mano lo más lógico es la tarjeta de crédito y como se dice estirarla lo más que se puede para tratar justamente de tener recursos y fundamentalmente comprar bienes de consumo alimento vestimenta etcétera no para mejorar su calidad de vida entonces son deudas por relaciones de consumo esto ha generado no solamente una caída del consumo que lo vemos en las estadísticas un 26% en estos últimos meses sino también que ha generado cambios en los hábitos de consumo ¿no? Así es bueno realmente estamos pasando por un momento bien pero bien grave bien complicado esperemos que de a poquito la cosa se pueda ir reformulando le agradezco mucho todos estos comentarios y vuelvo a recomendar la nota que está en la página web del diario perfil Mariano que tenga un buen fin de semana un abrazo gracias a ustedes y que tengan muy buen día muy amable gracias al contrario Mariano Gendra Gigena es abogado es especialista en consumo en transporte este consultor en derecho marítimo en comercio exterior y presidente de una asociación de consumidores que se llama Cruzada Cívica vamos a hacer una pausa a ver si si se el catarro se acomoda un poquitito enseguida vamos a estar de vuelta tenemos una segunda hora una segunda media hora que pretendemos que sea muy pero muy activa ya volvemos cuidarte es cuidarnos por eso en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking si sos cliente o comerciante aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece si todavía no sos cliente ni comercio adherido este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios mil dos veinte Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios En Galeno cuidamos todo lo que es importante para vos por eso brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección Galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gob.ar Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresá a buenosaires.gob.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Para promover una Argentina con más y mejor industria el grupo Techint creó Propymes Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes el compromiso de Techint con su cadena de valor Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero Bajate la App y tené a mano todo lo que usás Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo de cliente modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima Más Info en Banco Galicia punto com ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz y me siento un haz de luz claridad del propio ser luz 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 del alma soy un hombre que espera el alba que hay de esa imagen en mi infierno si ya fui roto a tomar aire caminaste por mis brazas me soñé en la oscuridad volvemos volvemos a volvemos a periodismo a diario estaba repasando los datos del servicio meteorológico ya los tenemos actualizados a las 8 de la mañana 15 grados 2 la humedad 78 presión 1018.4 octopascales el viento sopla la visibilidad es de 10 kilómetros 23 de máxima para hoy 25 para mañana 25 para el domingo 3 días lindos mañana sobre todo el día los trabajadores totalmente despejados y el lunes tendremos agua chaparrones mañana tarde y noche con una pequeña baja en la temperatura máxima que caerá a 22 grados así que un fin de semana relativamente lindo con esta con este pronóstico para el lunes de lluvias estaba viendo dos cosas de los diarios de ayer bueno nada un terrible hecho en Israel cuando uno mira las imágenes realmente es tremenda casi una estampida humana en una celebración religiosa hasta ahora hay 44 muertos había 100.000 personas durante un rito este este es el mayor evento público después de de haberse declarado el COVID-19 ustedes saben que Israel es el país que está más inmunizado de todos este bueno hicieron lo que nosotros no hicimos le dieron a Pfizer la posibilidad que les provea de vacunas y vacunaron a todos los que pudieron y hoy por hoy está allí como número uno bueno en función de esto se había autorizado esta celebración este y hubo en la peregrinación algún tipo de de desastre en una tribuna en una tarima y esto generó una estampida gigantesca que este complica la historia porque al moverse la gente de toda junta en el monte Merón en Israel allí se produce este desastre que les reitero por ahora marca 44 fallecidos bueno tremendo y después tengo este una novedad aquí en la Argentina que es muy bueno muy buena para los mayores de 60 años que es que la ciudad de Buenos Aires ha decidido abrir la inscripción a partir de hoy así que entre 60 y 70 ya se pueden anotar con las vacunas chinas no van a poder ser vacunados porque son de segunda dosis y este veremos de qué manera o con qué vacuna pero hasta ayer cuando se festejaban los 10 millones de vacunas el el Ministerio de Salud decía que había distribuido 9 300 con los cuales ahí hay un un pequeño bache que tendrán que solucionar o explicar bueno hablando de explicar que no se lo den de explicar a Mayra Mendoza la este intendente del partido de Quilmes porque ayer pasó un papelonazo a través de las redes sociales hablando del cloruro de sodio y equivocándolo con el dióxido de cloro que es lo que muchos han tomado para tratar de matar el virus este en su interior y obviamente se se intoxicaron bueno no no tiene por qué ser la intendente de de Mendoza una experta en temas químicos pero cualquiera sabe que el cloruro de sodio es la sal me parece que bueno fue motivo de risas de chistes etcétera etcétera otra novedad de la mañana más allá de esto que yo les comentaba recién del de la inscripción de los mayores de 60 años bueno yo la tenía por aquí en mi pantalla pero ya la vamos a encontrar ya la vamos a encontrar estoy en línea con Julieta Sibona que ha tenido que reiniciar la máquina no sé cuántos líos ¿cómo te va Juli? buen día ¿qué tal Hugo? ¿cómo andás? sí, hacía poquito que hace no, en realidad hace más o menos que no tenía problemas con internet pero bueno me había olvidado ¿viste? la furia que te agarra que en el momento que lo necesitas pum se han se acabado pero bueno a las trompadas hay que arreglar las trompadas pudimos ilusionarlo bueno buen día Hugo buen día a todos te cuento un poquitito cuáles son las noticias en materia de cine para ver en casa por supuesto con la ciudad de Buenos Aires todavía vamos a tener que quedarnos adentro y parece que por un tiempito más también y tenemos algunas novedades que son para ver online festivales online que son muy tentadores que está bueno como para tenerlo en cuenta y también tenemos las novedades de algunas plataformas ¿no? porque comienza mayo mañana mismo y bueno las plataformas renuevan también su programación empecemos por el tema de los festivales mañana comienza el encuentro de cine europeo argentina ¿sí? un evento que me acuerdo el año pasado lo comentamos con mucho detalle esta es su edición número 17 y aborda filmografía de 14 países ¿sí? 14 países van a estar en este encuentro de cine europeo en Argentina que va a estar disponible para ver online de forma gratuita hasta el 30 de mayo es verdad que hay algunas películas que no son nuevas la mayoría de las películas es cierto que no son nuevas o no son estrenos incluso se vieron el año pasado o en el evento anterior o en otros festivales o en otras semanas dedicadas a distintas cinematografías pero bueno también son buenas películas son películas que fueron probadas que generan un interés y para los que se lo perdieron es una buena oportunidad como para darse una vuelta te cuento algunos títulos en términos generales así como para para tener en cuenta tenemos por un lado de Alemania la pareja perfecta ¿sí? una pareja apasionada que a partir de un hecho trágico va a tener que uno de ellos va a cometer un acto de venganza bastante poderoso de Austria viene Eric y Erika ¿sí? la historia de un hombre que se convirtió en campeona mundial de esquí femenino ¿sí? en un momento en los años 80 en donde todavía hablar de transgénero era algo imposible esta propuesta es de Austria después también tenemos el Reino Unido algunas propuestas de animación de animación para adultos de Bélgica también tenemos una comedia que se llama Emma Peters también muy linda de Croacia tú me llevas una película de acción acaba también con una mirada muy particular la historia de tres hijas tres padres tres generaciones tres perspectivas distintas sobre las distintas sobre las relaciones y sobre la realidad y cómo esto va variando esta película viene de Croacia después también tenemos una propuesta de Dinamarca de Eslovenia de España que se va a proyectar lo que arde que es una película que ganó hace un par de años en el Festival de Mar de Plata el año pasado justo hubo un festival que había ido no sé si fue en el 2018 o el 2019 esta película también va a poder verse en el marco del Encuentro de Cine Europeo también películas de Finlandia de Francia así que para los que les gusta el cine europeo que no encuentran esas plataformas enormes esa cinematografía les recomiendo que se den una vuelta Encuentro de Cine Europeo en Argentina desde mañana hasta el 30 de mayo el sitio es www.cineueargentina.com online y gratuito todo el desarrollo de este festival y después hubo tenemos un festival para chicos festivalito de cine Permitirme un segundo vamos mechando alguna información y dejamos para dentro de dos minutitos este festival para chicos porque yo les quería contar antes a los oyentes y acabo de encontrar el material que en Puerto Madero hay mucha preocupación porque se han cerrado muchísimos restaurantes 14 sobre 45 esto es un 30% aproximadamente pero no solo por el cierre de los restaurantes que a los dueños les deben haber generado un agujero en el bolsillo sino por la cantidad de gente que trabajaban directa e indirectamente allí que se han quedado sin trabajo mozos cocineros recepcionistas bueno toda la gama de gente pero además proveedores gente que está en los servicios por detrás bueno es realmente una gran preocupación en la zona que tiene o que ha tenido mayor movimiento en los últimos años porque fundamentalmente la bancaba el turismo cobraban precios muy altos porque iban los turistas bueno ahora eso tampoco hay en la Argentina con lo cual es una grave dificultad nosotros hoy la queríamos mostrar en el programa bueno hemos tenido ahí un un problema con este quienes están detrás de esto para ver cómo hacen para recuperar esa zona tan emblemática y también tengo para comentarles algo de esta mañana que hay cortes en sobre todo en el conurbano que tienen que ver con una jornada de protesta que están haciendo los choferes de colectivos ¿por qué motivo? porque piden que se los este vacune porque ellos creen que son también personal esencial y están solicitando más allá de cuestiones de plata etcétera etcétera justamente que los incluyan en el plan de vacunación así que vemos este algunas imágenes este con estos cortes que se están dando sobre todo en algunos lugares del conurbano bueno ahora sí Julieta ibas a ir con películas para chicos dale sí voy a comentar justamente un festival que empieza el 8 de mayo se va a realizar entre el 8 y el 9 de mayo pero por qué te lo digo ahora porque como es un festival para chicos está bueno que los adultos antes de que comience el festival nos metamos en el sitio para elegir cuáles son las propuestas que les queremos acercar incluso hay talleres ligados al cine y a la realización audiovisual de forma online por ejemplo en el cual los chicos se tienen que anotar antes si quieren participar se tienen que anotar antes y me parece que está bueno como para tenerlo en cuenta este es el primer festivalito de cine para niños que se lleva a cabo entre el 8 y el 9 como te decía Hugo en la sede de La Llave que es una escuela de arte en San Carlos de Bariloche se va a realizar de forma presencial algunas actividades pero el resto incluso algunas también de forma presencial y online las podemos ver desde nuestras casas y realmente está muy bueno como para meterse para proponer a los chicos se llama festivalito de cine punto Wixsite que sería W-I-X-S-I-T-E punto com o buscan festivalito de cine para niños y ahí lo van a encontrar y ahí tienen toda la información incluso si uno se mete en la programación están están las imágenes de alguna de las películas y realmente es muy lindo y se nota que hay mucha variedad que es algo que a veces nos da la sensación a los padres que falta en cuestión audiovisual para los chicos realmente propuestas muy interesantes no se lo pierdan se lo quería recomendar y después bueno Hugo tenemos las grandes las plataformas que habitualmente vemos y que tenemos accesos que bueno van a estar estrenando nuevas producciones en estos días por ejemplo te voy a tirar algunos títulos sobre todo de las que se vienen los primeros días vamos con Amazon si te parece tenemos distintas producciones que se van a estar estrenando una de ellas es el 7 de mayo El niño de Medellín una película que va a poder verse lo mismo que Patricia 6 también es una una de las de las producciones más destacadas después a partir del 13 de mayo también tenemos este Pokémon Detective Pikachu también el curso de la Llorona así que para los que tienen estas plataformas son algunas de las propuestas o de las novedades que se van a ir sumando quiero me voy apurando porque también quiero comentar otras no todos tenemos todas las plataformas interesante también es la programación de Movie para mí es una plataforma que viene creciendo un montón sobre todo a los que les gusta el cine de arte el cine de festivales pero del bueno no es un sitio en donde vemos las películas quizás de los festivales sino quizás lo mejor de cada uno de los autores por ejemplo en este mes se van se va justamente a dedicar un ciclo específicamente al cine de autor y ahí se van a ver películas de Añez Varda por ejemplo Oliviera Sayas David Cronenberg Jabrol Claire Denise Ken Loach todos autores reconocidos y películas que van a poder verse en esta plataforma también se estrena Atlantis que es una película por ejemplo de animación que fue premiada en el festival de Venecia y elegida como candidata oficial de Ucrania al premio Oscar así que también puede llegar a ser una buena oportunidad para los que tienen movie de ver estas películas buenas novedades tenemos por ahí y después en el caso de Disney yo creo que realmente la producción que se destaca este mes es el caso de Cruella ¿te acordás de Cruella de Bill? sí, claro bueno ese es un nuevo comienzo de este personaje que un poco va a ser una secuela donde va a mostrar sus comienzos de maldad absoluta está protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson ¿sí? como te decía van a ser las primeras las primeras estafas de esta villana que después la vimos en un montón son de versiones de ahí se me acuerda el nombre de la película la de los dálmatas siento un dálmatas y la noche de las narices frías claro así que está muy bien caracterizada se ven las fotos Emma Stone la verdad que está muy muy bien muy bien caracterizada vamos a ver qué pasa con esta película en la plataforma Disney y después bueno hay otras otras opciones entre ellas Chaparriendo también se va a estrenar una producción justamente mexicana después están las nuevas temporadas de High School Musical también hay un especial sobre Star Wars con restrenos de las distintas versiones de esta gran e interminable infinita saga y bueno cortos también de estrenos de Disney así que buena buena programación para los que tienen también estas plataformas esas más dedicadas a los más chiquititos y no tanto un público más bien familiar bueno con esto tenés más o menos completadas todas las recomendaciones y te voy a pedir por favor que volvamos a este festival que vos estabas recomendando al principio que va a tener origen va a tener vigencia durante todo mayo que vos recomendabas una plataforma para seguir las películas que hay allí no sé si puntualmente lo llamaste festival pero fue lo primero que nos comentaste ¿podés repetir esa dirección así anotamos? ¿la del festival para niños? sí este es ya te digo es festival no festivalito no no me refiero me refiero no no el de niños no el primero que mencionaste en tu en tu entrada ahora como yo no noté ah ok el el encuentro de cine europeo ahí está dale ahí está exactamente la página es www cine ue de unión europea ue argentina punto com triple w cine ue argentina punto com si o si no directamente ponen encuentro de cine europeo en google y enseguida van a acceder ahí van a poder ver toda la programación y todas las películas como para ver online me parece que está esta piel a compartirlo muy en cuenta para este fin de semana comienza mañana bueno yo me voy a anotar también y voy a pasar esto a algunos amigos que les gusta que les gusta el cine julio 855 yo ahora tengo un par de cositas más para ir cerrando el programa así que si no te quedó nada lo cerramos acá dale como quieras si hacemos a tiempo hablamos de alguna de las novedades de netflix también para mayo que no lo mencionamos si no me equivoco pero te dejo a vos entonces no de netflix no bueno esperate esperate un poquitito porque yo tenía por acá una información que todavía no hemos dado que está en los diarios de hoy que me parece que es bien interesante para seguir aquello sobre todo que les interesa la economía en Estados Unidos el producto interior bruto del primer trimestre ya plenamente Joe Biden como presidente de los Estados Unidos ha crecido nada menos que 6,4% al año ¿por qué importa esto? bueno porque Estados Unidos evidentemente es una locomotora y al resto del mundo lo arrastra apunta a un 7% en el año y esto demuestra que el proceso de la vacunación en los Estados Unidos funciona muy bien tanto que la economía está nuevamente revitalizándose así que me parece que era una de las informaciones que están las tapas de los diarios de hoy que no habíamos dado y que es bastante bastante relevante lo leo por ejemplo aquí en la tapa del diario El Economista con un Biden audaz el PIB de Estados Unidos vuela dice justamente este este diario creo que también algo si está en la tapa del cronista primero 100 días de Biden la economía de Estados Unidos creció en el trimestre a un ritmo del 6,4% anual bueno esa era la información más relevante que nos había quedado todavía sin dar y para estos dos minutitos entonces sí Juli vamos con lo que te quedaba de Netflix y con eso cerramos si te parece dale dale dos novedades en la plataforma Netflix de esta semana justamente se estrenaron se estrenó el día de ayer 29 de abril La apariencia de las cosas una película de terror que yo todavía no tuve oportunidad de ver pero que tengo muchas ganas de verla la protagonista es Amanda Amanda Seinfeld es una actriz que hemos visto en muchísimas películas que bueno vamos a ver cómo le va con este género la verdad que yo vi el tráiler y parece sobre todo para los que les gusta el tipo de terror de casas embrujadas me parece que va a ir por ese lado se llama La apariencia de las cosas ya está disponible para ver en Netflix y hoy se estrena justamente la familia Mittels versus las máquinas es una producción que estuvo a cargo el equipo justamente que estuvo detrás de Spider-Man un nuevo universo y la gran aventura Lego en este caso de qué se trata es una comedia de acción animada sobre una familia común que se encuentra en el mayor desafío familiar que va a ser salvar el mundo del apocalipsis de los robots así que bueno este es el estreno del día de hoy de la plataforma Netflix ya debe estar disponible para verlo se llama La familia Mittels versus las máquinas así que bueno Hugo esas dos películas ya están disponibles si te parece el lunes y hacemos a tiempo o el miércoles vamos explorando los próximos estrenos del mes de mayo también en la plataforma Netflix un beso grande Julieta listo buen fin de semana mañana que pase el lindo día igualmente para vos y feliz día para vos también bueno cerramos entonces a Julieta Sibona en esta semana me queda un minuto nada más esta mañana Fernan Quirós el ministro de salud porteño no solo anunció lo que yo les dije el empadronamiento para mayores de 60 años en la ciudad entre 60 y 70 sino deja una frase que hay que leerla en el contexto de la negociación necesitamos intensificar cuidados por las próximas dos semanas no la quiero sacar de contexto porque yo no escuché toda la conferencia del ministro pero evidentemente el acercamiento entre la ciudad y la nación es bienvenido es bienvenido así se se tienen que negociar las cosas lo último lo que sucedió en la última oportunidad yo la verdad espero que no se repita así que hay unas horas todavía para ponerse de acuerdo y no para que tozudamente este algunos se pongan en posiciones extremas y rígidas porque esto es una cuestión que como está en manos de la salud pública de todos todos los dirigentes tienen que mirar con muchísimo cuidado bueno dicho esto yo también les deseo a los oyentes que tienen trabajo el mejor día de los trabajadores y deseo para aquellos que no lo tienen por la pandemia o por la situación del país que esto se solucione lo más rápidamente posible como para que el trabajo que finalmente eleva a las personas las dignifica etcétera etcétera vuelva a la casa de todos así que con con ese deseo les digo hasta el próximo lunes que pasen un lindo fin de semana chao desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios